de nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Señora la saredo de Doña Pula para el veinticuatro de este mes. Señores, domingo que lo vamos a pasar en familia, el domingo que lo reservamos para compartir. Vamos a tener el encendido de luces de lo que es la Navidad. Y vamos a disfrutar de música y ambiente navideño para desestresarnos y botar el golpe y sentirnos que ya estamos en la era de la Navidad. Así es que el veinticuatro de junio en el asadero de Doña Pula. Gracias por esa idea tan magnífica. Allá vamos a estar en truña disfrutando ese esa novedad en pleno verano con todos los dominican york que vienen a traer los muchachos para acá a llevar los muchachos para allá. En la noche estaremos ahí. Así es que señores, la tengo una noticia. Mañana a las nueve de la mañana frente a Guapa pertenece al municipio de Puñal. La junta de vecinos de la urbanización Tomén tienen una rueda de prensa sobre la reclamación de unos terrenos que le pertenece a la urbanización como área verde que ellos disponen de todos sus planos que su área verde quieren permutárselo al ayuntamiento de Puñal para hacer no sé qué. Pero ellos se oponen a eso y le van a poner la resistencia a la alcaldía porque ellos no están de acuerdo que su área verde se le toque ni que se le permute para que si yo cuántos kilómetros para allá cambia de qué. Señores, eso no está bien. Vamos nosotros a acompañar a la urbanización Tomén en esa rueda de prensa mañana y que reciban nuestro apoyo porque nosotros sí vamos con lo legal. Hablando de alcaldía, también la alcaldía de Moca también tiene otro lío por ahí, déjame decirle. Buenas tardes. Hola, Angelita. Hola, Sandy, ¿cómo está? Aquí andamos, dígame usted. Estamos pendientes que no he visto gramos, todos los positivos que está hablando. Qué bueno, usted nuestro corresponsal. Ya tú sabes, bendiciones para ti, mi querido. Yo no la llamo, oye, Angelita, cuando yo no la llamo, es porque no estoy en la casa. De acuerdo, no te preocupes, tira para adelante. Ya tú sabes, mi amor, bendiciones. Así es que, miren, el alcalde de Moca informa sobre una urbanización ilegal que están por construir en Moca. Vamos a ver, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. A su orden. ¿Cómo está, Angelita? Aquí andamos bien, gracias a Dios. Ay, yo me alegro, con la gracia de Dios. Amén, amén, dígame usted. Angelita, yo quería decir que en las callenas, en las callenas, eh, metieron unos tubos ahí, han dejado esa calle destruida. ¿Corazán? Sí, será corazón, porque eso duró muchos años para ellos echar esa calle y la gente le ayudaron y la arreglaron, entonces ahora lo han dejado ellos todo rota. En las callenas. Las callenas, las callenas. Corazán, por Dios. ¿Ese corazón metiendo tubos? Sí. Oye, otra cosa, Angelita, eh, los, los hidrantes esos que se acuerda del pie que metió la hija mía ahí. Ay, sí. No le han puesto la tapa todavía. Ay, Dios. Y ella se tiene que estar dando terapia, todos los pertenece. Ay, Dios. Eso pertenece, eso fue, eso está abajo o arriba de la acera, el hoyo? Eh, arriba de la acera. Ah, pues si arriba le pertenece a, a corazón. Sí, eso es por ahí, usted sabe por dónde fue, ¿verdad? Por la onza. Sí, por la onza. Sí. No, le voy a pasar eso a corazón. Sí, pues está bien, gracias. Gracias, mi amor. Ay, Dios santo. Eso le pertenece a corazón, eh, lo que está debajo de la acera es el ayuntamiento, pero lo que está arriba de la acera es el corazón. Pónganse atentos con eso. Buenas tardes. A su orden. Bueno, se cayó. De todas maneras, le decía que el síndico de la, de Mosca, eh, paralizó una urbanización ilegal que se está construyendo al lado de lo que es el sector de Beverly Hills. Ay, yo no sabía que boca tenía Beverly Hills. Y le notificó mediante acto al número 1672 de fecha 30 de mayo de 2018 para la paralización de los trabajos. Y continuaron y hoy se lo mandó a debarazar. Bien hecho. Buenas tardes. A su orden. Buenas. A su orden. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bendiciones. Dígame usted. Angelita, te habla Denise Ortega para felicitarte por su programa. Ay, qué herida, qué herida. Y decirte lo bella que estás. Mi amiga Denise. ¿Cómo tú estás? Guau, pero parece una muñeca y ese programazo que el Señor te me dé mucha salud y muchas bendiciones gracias. Porque personas como tú es que necesitamos. Amén, amén. Cuente con mi apoyo. Una persona hermosa por fuera y por dentro. Solamente te estoy llamando para eso. Gracias, mi amiga. Y sigue con tu humildad. Te quiero mucho. Bendiciones, mi querida. Tenía tiempo que no sabía de ti, pero tú sabes que cariño es siempre el mismo. Ah, pero para que veas. Estás hermosa. Bye. Gracias, bye. Señores, tengo que terminar, pero la voy a dejar con un videíto de una muchacha que lamentablemente lamentablemente crea que vender droga no delito. Nos vemos mañana, pero ponme ese videíto, ¿eh? ¿El nombre suyo, joven? Caroline Moreta. Tú eres esposa de uno de los que está detenido por el atraco que hubo recientemente ahí en el sector de nuestro esfuerzo. ¿Cómo se llama? Ángel Joel Castillo. Él es tu esposo. ¿Qué tiene que decir sobre este caso? Que cuando se metieron en la casa, se metieron sin una onda, sin un diabeto, sin nada, sin un juez, sin nada. ¿A la casa de quién? A la casa mía. ¿A apresarlo a él, a tu esposa? A apresarlo. Se llevaron a todo el que estaba ahí, todo lo que había en la casa, se llevaron, rompieron todo, acabaron con todo. Teléfono, todo. Acabaron con todo. Lo acusan de que ella tenía 75 mil pesos. Que no eran de ese robo. ¿Pero los tenía? Y se lo llevaron. Se lo llevaron a la misma policía. ¿Tenía ese dinero él? Sí. Ok, entonces tú dices que lo golpearon a la policía. Lo golpearon y él con temor a que no lo maten. Dijo que pertenecían al robo. Confesó que le habían dado 75 mil como reparto del dinero. Y entonces él está ¿dónde ahora mismo? En el destacamento de aquí. ¿Lo van a subir hoy al tribunal? Sí. ¿Qué tú esperas? Que nos suelten. ¿A qué se dedica tu esposa? ¿Qué es lo que hace él? A vender drogas. ¿A vender drogas? Ok. Pues muchas gracias. 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 Gracias.